hola amigos bien o quien dos bueno les cuento este mi nuevo marco gw g1 es un prototipo que estamos probando vincent peluard y yo marian también lo va a probar y andrea escobar pero antes de que salga al mercado quiero que ustedes sepan los cambios que tiene y la propuesta que tiene gw ya les muestro hola amigos ahora les voy a mostrar cuáles han sido los cambios que le hicieron a la prototipo g1 que queremos probar la idea y el objetivo de buscar rigidez tenemos el tema del asiento que normalmente el asiento era mucho más alto ahora lo cortaron para bajar peso y lo pusieron acá dentro del marco en estos momentos pero tiene abre fácil pues como para sacar por en su mente con hexágona pero está dentro del marco un tubo más rígido trasero para darle más rigidez en la parte de atrás también tenemos esta cama de grueso tenemos un press fit el press fit lo que hace es que es más ancho lo que permite que todo la caja centro esté incluida esté adentro y eso nos permite tener un tubo central que es un tubo que tiene que ver con la rigidez del marco y también tenemos una parte de atrás más ancha lo que permite tener un material acá más rígido para darle más rigidez a toda esta parte de acá digamos que es el core de la fuerza y ahora vamos a probar la nueva prototipo para ver cómo nos va y poderles hacer nuestras recomendaciones a ustedes y también a gw ya les muestro a donde tenemos nos va bien ¡Suscríbete al canal! 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 Personalmente a mí me gusta más la parte estética en tubo derecho y yo creo que, como yo repito, creo que podríamos ganar un poquito de peso como estábamos en esa lucha de ganar 10, 15, 20 gramos me parece positivo también. De resto también a mí me gustó mucho la base trasera, esos tubos me parecen muy elegantes, me ha gustado mucho y sé que con pintura se va a ver mucho mejor. Bueno señores, ahí están, para que sigan viendo, esperemos que los cambios que estamos diciendo, que estamos solicitando también, pues sean vistos y bueno, se los van a probar después. ¡Chau!